En pocas horas, el huracán Oto impactará a Costa Rica con fuertes lluvias y vientos. Preparémonos en familia y en nuestras comunidades. Alistemos medicinas, alimentos no perecederos, agua y ropa. Tengamos a mano un foco y un radio de baterías. Informémonos y sigamos las indicaciones de las autoridades si nos piden evacuar. Juntas y juntos, podemos enfrentar al huracán Oto. Mensaje del Gobierno de la República. ¡Gracias!